Hola, soy Rosy. Ahora vamos a hacer una rica y exquisita agua de horchata de plátano y los ingredientes son 2 plátanos, una raja de canela, media taza de azúcar, 2 cucharadas soperas de vainilla, una lata de leche evaporada y 3 litros de agua y nada más. Lo primero que vamos a hacer, vamos a pelar nuestros plátanos, les voy a quitar bien las fibras estas, lo voy a poner en pedazos en la licuadora. Si nuestros plátanos ya están un poquito pasaditos, no importa, aún así nos sirven. La raja de canela se la voy a poner aquí también, la vainilla, la leche, aquí le voy a poner un poquito de agua para que se enjuague esto que quedó aquí de la leche, no hay que desperdiciar nada, el azúcar y lo vamos a moler. Si nos quieres mandar algo de corazón ya tenemos apartado postal, Miki lo va a poner aquí. Gracias y besos. Es importante que esté bien molido, si nuestra licuadora no muele bien, hay que colarlo porque yo no lo voy a colar, pero hay que molerlo perfectamente bien. Lo voy a poner aquí en mi barrilito, le ponemos el resto de agua, son 3 litros de agua, le ponemos bastante hielo para que sepa deliciosa, esta agüita con mucho hielo es deliciosa. Le movemos bien, la probamos de azúcar, quedó deliciosa y está lista para tomarse. Si no te quieres perder ningún vídeo, al lado del botón de suscribirse, hay que activar la campanita. Si te gusta este vídeo, da pulgarcito arriba. Ayudas mucho al canal si compartes este vídeo en todas tus redes sociales. Recuerda que nos puedes encontrar en Instagram, Facebook, los links están en la descripción del vídeo. Gracias y besos.